Hola, ¿cómo están? Tenemos una aplicación web que da dos números, los resta, hace las operaciones básicas, los suma, los multiplica, suma, y entonces vamos a ver cómo está hecha esta aplicación. Lo primero que nosotros tenemos es el HTML, miren, así está, el número 1 y el número 2, y los diferentes botones consumir para poder enviarlos al otro lado. De esta voy a mostrar otra versión, porque aquí hay que hacer un truco, porque cuando yo presiono un botón, solamente ese botón pasa allá, al otro lado. Miren que tenemos un método post, también hubiese podido ser el método get. Ahora acá en el server 2 tenemos un for each. Este for each es un recorrido de las variables que pasan de la página HTML al servidor web, en este caso tenemos Apache Sam. Aquí está. Y miren que pregunto por el valor. Eso crea un vector clave valor. Vamos a documentar esto para que lo vean cómo viene. Vamos a comentarlo y que vean el clave valor. Por ejemplo, ese es el que viene de allá, el vector que viene de allá, el arreglo. Miremos el arreglo cómo llega. Entonces, ese es el arreglo con las variables. Mire que llega n1, el string de 2, y llega el botón que acabo de presionar con el valor que él trae. O sea, que esta es clave valor. Entonces, yo puedo preguntar por este o puedo preguntar por el valor que trae aquí. En este caso, pues yo pregunté por el valor, pero también hubiese podido preguntar acá, hubiese podido preguntar por la clave, pero en este caso me ha funcionado mejor preguntando por el valor. Entonces, esto se convierte aquí, dice, así es menos. Si el valor que trae es menos, entonces se mete aquí. Si es más, se mete a sumar. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una calculadora HTML, para que la pongan los profes en su clase. Y vamos a hacer la otra versión. La otra versión es la siguiente. Mire que tengo un server cal y mando un campo que se llama calcular y en ese campo calcular está la operación que necesito. Vamos a mirarla acá. ¿Cómo es? Este. Miren que aquí tengo un campo que el usuario indica cómo va a trabajar. Por ejemplo, vamos a llamar acá al solo. Vamos a llamar acá al solo. Y mire que yo pongo, por ejemplo, aquí 5 y 3 y coloco el dato que voy a la operación que voy a realizar. Mire que este puede ser más fácil para un curso inicial, pero la idea es que la puedan trabajar. ¿Listo? Entonces, eso es. Y cómo se programa. Miremos cómo se programa acá. Esta es más sencilla porque solamente tiene un botón. Acá está el botón. Acá está el campo donde la gente coloca la operación que desea hacer y acá en server se pregunta por ese campo y viene como post. ¿Listo? Espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes y les invito a que vean otro video. Muchas gracias.